Muy buenas tardes, les habla Zuleika Ramírez Solo quiero mandar un video para tal Valentina, cabecita de fósforo La que anda como que es media arrastrada por todo el calvario Te quiero decir una cosa, que la reina de las cámaras y de los videos soy yo Y la reto que haga un video como lo hago yo Y si quiere, comentarios que me gusten o la gusto yo Hablo Zuleika Ramírez Gracias por acompañarme, los invito este sábado 19 de mayo a que me acuerden en el parque Calvario Para ver un duelo con un natal, como se llama esa chiquita, duelo de loca Valentina, Valentina Ay, yo como de rato a mi me acuerdo de esa oportunidad Ay, yo como de rato a vivir ¡Fue! ¡Rido! 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 un mensaje con la Valentina Valentina te espero a hacer reto no me falles, si no llegas me tenés miedo algo más la colocha va a terminar que me guste lo liso hombre, yo me voy a dar un chiquito con mucho orgullo, siempre se reina porque sea lo mejor invítalo para mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!